Un total de 20.267 personas han sido evacuadas por el riesgo que supone la erupción del volcán Mayón, que está provocando explosiones y fuentes de lava que mantienen el nivel de alerta en grado 3, según las autoridades filipinas. El Consejo Nacional para la Gestión y la Reducción del Riesgo de Desastres ha indicado que los evacuados se encuentran en 27 centros sin que se hayan reportado por el momento daños personales. El portavoz del Consejo Nacional para la Gestión y la Reducción del Riesgo de Desastres ha recalcado que mientras que no haya nadie en la zona de peligro permanente, no esperan que haya víctimas. Pero el reto realmente es cómo mantener o gestionar los centros de evacuación porque es allí donde podrían tener problemas, ha dicho, al tiempo que recalca que el objetivo es prevenir brotes de enfermedades. Estas declaraciones tienen lugar después de que la agencia haya recibido informes preliminares de que se han registrado casos de diarrea en los centros de evacuación, mientras que las autoridades sanitarias han registrado casos de problemas respiratorios. Mayón, a unos 330 kilómetros de Manila, está considerado uno de los volcanes más volátiles de los activos del país. Los terremotos y la actividad volcánica son habituales en Filipinas por su posición en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde chocan las placas tectónicas.